Cada mañana, en Cadena Vial. Dígame. Hola, muy buenos días, el señor Noé. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ustedes tienen un crucero que salen ahora mismo para el Mediterráneo, ¿verdad? Sí, en el océano. Pero están ustedes ya enfrente al barco, ¿no? Enfrente al barco, exactamente. Acabo de recibir una llamada del capitán del crucero. Bueno, entonces, le comunico que por la parte de Túnez hay previsto un temporal y hay unas mareas un poco acentuadas. Estamos hablando de olas de 14 metros. ¿Olas de 14 metros? Sí. Pues me va, me va a giñar usted. ¿Con qué he cogiñado al avión o al barco? Madre mía. Venga, vale, le paso con mi señora y le dé usted la explicación porque ya lo ha puesto nervioso. Sí, páseme con ella. Túnez, ola de 14 metros. Eh, sí. Hola, muy buenos días. Señora Soraya. Sí, sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos aquí de p***. Sí. Es referente al crucero que van a montar. Van ustedes a embarcar. Están ustedes ya en el puerto, ¿verdad? Sí, vamos ya, sí, vamos ya. Acabo de hablar con el capitán y nos comunica de que existe, posiblemente, tengamos un mal tiempo. Estamos hablando de olas de 14 metros. Madre mía. Pero, eh, pero si no hacemos el viaje, entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos el 30% solamente. ¿Solamente el 30%? Es que, claro, en un caso de estos es que ustedes abandonan el crucero, entonces no podemos pagárselos el total. Ya, pero es que sí, nada más que me van a devolver el 30%, no sé, los suyos se hubieran sido que no me hubieran cambiado el viaje. Ya, pero es que no hay tiempo, señora, porque va a montar usted ahora en el barco. Es que el problema está en que si nosotros llegamos a tener este parte meteorológico desde días antes, nosotros le hubiéramos cambiado el circuito, ¿me explico? Pero les comunico que hay olas de 14 y de 30 metros. Madre mía. Pues no sé, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quedarnos aquí en Barcelona y buscarnos la vida? No, no, yo le cuento a usted. ¿Ustedes saben nadar o no? ¿Sí sabemos nadar? Sí, me refiero. En estos casos lo que estamos haciendo es lo siguiente. Les estamos llevando a la gente a una piscina que hay en Barcelona para hacer unas pequeñas prácticas. Póngame con su marido, por favor. Espera, vale. Dios, si no me montaré el barco, a mí me devuelve el impote íntegro o me cambia el viaje. Si usted no quiere ir, está usted en todo su derecho. Yo es que me quiero ir de crucero, o sea, yo voy de viaje de novio. Póngame con su marido, por favor. Mira, yo paso. Yo no sé si es una broma o no, pero yo paso. Dígame. Oiga, perdone, ¿le podría decir a su mujer que se comporte y que no se tome esto a cachondeo? Perdóneme. Soraya, Soraya, no a cachondeo, es verdad. Dígale que se calla a su señora, por favor. A tomar por c***. Venga. Dígale que se... No, a tomar por c*** ella. Soraya, espérate que se está oyendo, ¿sabes? Dígale que es una grosera, que hay un temporal fuerte y su mujer se está riendo, oiga. Hay un temporal fuerte y no a cachondeo. Oiga, por favor. Oiga, nos bañamos con los tiburones. Venga, vale, vale, vale. Y le voy a decir una cosa, y se lo digo como una persona que llevo muchos años casada. Usted se va a divorciar, porque esa mujer no hay quien la soporte, oiga. Entonces tenemos que darle la contestación. Ya no nos puede dejar pensarlo ni 20 minutos. Pero qué se va a pensar usted, señor, si le estoy diciendo que hay olas de 30 metros casi. Si hay olas que están tapando medio túnez. ¿Cómo ha sido yo? Soraya, yo no me voy. Yo anulo el viaje. Soraya, el viaje se anula. Ah, está tapando túnez. Que eso es una broma. No, no, que no es una broma. Señor Noé. Dígame, dígame. Mire, que se meta su mujer en el barco, que se va a ahogar seguro, y así se queda usted con el piso. Yo es que ya me estoy tomando toda la cachondeo. Aquí estoy yo riéndose. Me cago en 10. Señor Noé, le paso un momentito, señor Noé, le paso. Noé, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Ya que me lo han metido bien metida. Me cago en la p*** hostia. Un abrazo muy grande. Gracias. Chao, bonita, chao, que lo paséis bien. Chao, 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 chao. Muchas gracias, muchas gracias, hasta luego. Adiós, a las olas. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete en Cadena Dial. Diga. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo? ¿Qué cómo estás, mi amor? ¿Dónde estás? No, parece que te equivocas, ¿eh, Majo? Escucha. ¿Qué? He hablado con Najala, y que posiblemente a lo mejor verás esta noche, van a cenar al palacio. Que estás equivocado. ¿Cómo estás, eh? Que estás equivocado, hombre. Escucha. No. Oye. Sí. Escucha, que estoy aquí en Maraqués. Oiga, usted está confundido, ¿eh? Estoy en Maraqués, con José. He estado hablando con Alicia. Aquí no vive ninguna Alicia. Me ha dicho que vais a venir vosotros a comer a... Que aquí, este teléfono, no vive ninguna Alicia. Escucha, un momento, porque tú... Sí. Se ha cortado, perdona. No, oye. Dímelo. Que estás equivocado, Mohamed. Que no estoy equivocado, que estoy hablando con el José, que estamos esperando, porque se casa la prima de Ajala. Que escucha. Estoy llamando... Esto es en Oviedo. Oviedo, ¿dónde es? En Asturias. Hostias. Hostias. Que no, hombre, que no, tú eres Paco. ¿Cómo tú decir que yo... No, que yo no soy Paco, tío. Escucha. Que no soy Paco. Te lo juro por mi madre que no soy Paco. Mira cómo tenemos la música ya de baile de vientre con las chicas. ¡Hala! 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 ¿Qué? Me gustaría estar ahí con las chicas, de baile de vientre, pero aquí no es. Escucha, tú eres el paisano español, ¿ah? ¡Hala! ¿Y usted la javela esa? Sí, me imagino. ¿Tú te gustan marroquías, ah? Las chicas marroquías, ¿eh? No, a mí me gustan todas. Te gustan todas. Tú estás casado, anda, Golfo. ¿Qué, yo casado? ¿Qué dices, hombre? Hay días allí en Asturias. Sí, muchas. Ay, que te noto un poco viciosillo, ¿eh? Sí, bueno, hombre, venga, que tengo que comer. Escucha. ¿Qué? ¿Que dónde está Oviedo? Que no se me equivocado, estoy llamando a un paisano mío. Sí, bueno, Oviedo está en Asturias, en el norte de España. Vale, oye, muchas gracias por hacerme el cobro repetido de la llamada. ¿Qué dices, hombre? Adiós. ¡Najalán, naciján! Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Hola, amigo, buenos días. Vamos a ver, ¿vendes unas camillas? Sí, sí, me lo he dicho. Eh, sí, ¿me lo he traído aquí tú o no? ¿Perdona? Que se ve aquí tú con las camillas. Es que no te entiendo. Me refiero que las camillas estas que vendes, ¿qué tipo de modelo es? Ah, bueno, pues mira, te cuento, las camillas son nuevas, las fabrico yo. Ah, ¿que las fabrico? Sí, son maletas para transportar, plegables, con cuatro patas de aluminio únicamente y cables tensores. Y cables tensores, Jorge, pero de aquí, por supuesto, con los tensores, ¿no? ¿Eh? De aquí ya con los tensores tú. Sí, bueno, llevan cables, no llevan pisagras. O sea, al abrir la camilla se extiende y con los cables se tensa la camilla. De aquí, por supuesto, con la tensión, ¿no? Claro, claro. ¿En qué sentido? Es que te refiero muy mal, perdona. Estoy aquí en medio del monte y... Nada, no te preocupes. Y una cosa que te quiero mandar, ¿te ves aquí tú o no? Que si soy de aquí. No, que si ves aquí tú, con las camillas. No, no te entiendo. Me refiero que... Te ves aquí, por supuesto, con las camillas, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues yo te digo el precio, si quieres. Sí, pero... Sí, dímelo. Pues mira, las camillas lisas, esas valen 170 euros. Ah, qué bien, está muy bien de precio. Sí. Y... El equipo, por supuesto, con 170, ¿no? Sí, sí, ese es el precio final. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me dice que se ve de aquí ya con los 170 que tú tenías. O anteriormente tú ya notabas que la camilla iba con aluminio. Perdón, pero yo no te entiendo lo que dices. Me refiero que en la cama esta que me acabas de decir o la camilla esta, la que se ve aquí ya con el abatible. Sí, sí, sí. Sí, en qué sentido, en qué sentido. Sí, sí, ya viene de... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Perdón, pero no te entiendo la pregunta. Me refiero, yo te cogería 6 camillas. Por eso te quiero comentar que se ve de aquí ya cuando tú ya tienes la camilla hecha. Sentido 4, me refiero. ¿Si me pides 4? No, en el sentido 4. ¿En el sentido 4? No sé, no te entiendo lo que quieras. Me refiero, ¿te ve de aquí ya cuando tú ya me las das o normalmente tú ya estás ahí? Si yo ya estoy aquí, ¿dónde? En tu casa. Yo te las entrego en mi domicilio. Por eso te digo que se ve de aquí ya con el domicilio tuyo. Anteriormente tú ya estabas con las sillas. O normalmente tú ya lo tenías como tal. Sí. ¿Y por qué? Con Javier Cárdenas.